Hoy le encontré muerto en el estanque azul, ahí donde solía refrescarse todos los días por las tardes, parecía flotar sereno sobre el agua como tomando una siesta después de un día caluroso, aunque sus ojos estaban cerrados era imposible imaginar siquiera que estaba muerto, tuve que tocar con mis manos su pecho y sentir su corazón para darme cuenta con tristeza que su latido se había extinguido para siempre, cuanta serenidad y paz irradia un cuerpo que ha sido abandonado por el alma, el rigor de la muerte de un cuerpo sin vida es la tranquilidad de mil mañanas que se apagaron por siempre, parece el cuerpo reposar en un sueño profundo pero eterno, con esa partida se hiela la sangre, pues muy dentro de nuestro ser sabemos por instinto que ese será nuestro próximo e inevitable destino, amigo donde quiera que estés ni siquiera pido que descanses en paz porque sé que ya lo estás haciendo, ya que estás fuera del alcance de esta plaga letal y mortífera que solo sabe destruir y hacer guerras, el hombre. que reprodujo mi ser yo el sol que en tu pecho sueños incundidos ah ayong mapu le we me ahong mapu le we me no Gracias por ver el video